¡Saludas! ¡Hola! Estamos yendo hacia el Parque de las Aguas. Bueno, la hora ideal para visitar el Parque de las Aguas es en la noche por el juego de luces que tiene este maravilloso parque. Vamos a ver por dónde entramos. Ah, ya está bien. El Parque de la Reserva se encuentra ubicado entre la avenida Paseo de la República, Avenida Madre de Dios, Avenida Petit Tuars, Pasaje Benjamín Roca, Avenida Arequipa, Girón Emilio Fernández, Girón Enrique Barrón y el Girón Parque de la Reserva en el Cercado de Lima. Comprende un área aproximado de 150 mil metros cuadrados. La construcción del parque se inició en 1926 en los terrenos de la vieja hacienda Santa Beatriz, en el gobierno de Augusto Beleguía. El Parque de la Reserva fue inaugurado en 1929. Recibió este nombre en honor a las tropas reservistas que participaron en la defensa de la ciudad de Lima en las batallas de Miraflores y San Juan durante la Guerra del Pacífico. Fue pensado como un lugar de esparcimiento decorado con monumentos que hacen referencia a personajes e instituciones de la historia peruana, como la Casa Sabogal, la Casa Tanguis y el Edificio de la Logia. A partir de los años 60 y hasta principios del año 2000, se encontraba abandonado en las cercanías del centro de la ciudad. Después de su completa remodelación, el 26 de julio del año 2007, se inauguró el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva. Y es uno de los proyectos municipales de gran envergadura, ícono de la ciudad de Lima y símbolo de la recuperación de los espacios públicos de esta ciudad. El ingreso principal es por la puerta número 3, esquina de la avenida Petit Tuars con Girón Madre de Dios. Estamos pagando un derecho de entrada único de 4 soles para poder disfrutar del maravilloso Parque de las Aguas o Parque de la Reserva. Cuenta con 13 fuentes cibernéticas apoyadas con la más alta tecnología, donde la música, el agua, el sonido y las luces láser se mezclan para presentarnos espectáculos únicos e increíbles. En el año 2009, a tan solo dos años de su inauguración, le fue otorgado el récord Guinness por ser el complejo de fuentes más altas del mundo en un parque público. Muy bien señores, comenzamos con la fuente regresiva. PILETA INTERACTIVA 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 al último bendita sea entre agua, risas, gritos y mucha diversión esta pileta fue lo mejor del parque de las aguas la mojaron espero que este vídeo haya sido de su agrado si es así suscríbete y activa la campanita y si te gustó regálame un like y déjame algún comentario y lo más importante de todo no te olvides de compartirlo en tus redes y con todos tus amigos hasta la próxima estamos para acá empezó el juego me mojó las zapatillas ya se mojó todita que más quieres y Gracias.